¿Qué es lo que se ha hecho en el campo? Lo que ha dejado esto para mí es apreciar más los pequeños detalles, disfrutar de nuestros seres queridos, como si no hubiera un mañana, tener solidaridad para ayudar a nuestro prójimo sin importar las dificultades, cuidarnos. Y ha unido más al mundo, me parece. Todos luchamos por una sola causa y eso para nosotros es muy importante, que aprendamos a querernos y a valorarnos todos. ¿Qué es lo que se ha hecho en los entrenamientos virtuales? ¿Qué es lo que se ha hecho en el campo? No, no es lo que se hace en la vida con la sensibilidad. Porque siempre, cuando estamos en casa y tenemos la oportunidad, tratamos de tener la mayor cantidad de tiempo y el valor de nuestros pies, para que si en algún momento se llega a perder esa sensibilidad, la mayor pérdida de ella sea la más mínima. Darles todo nuestro apoyo, que tengamos fe que todo esto va a pasar, que todos juntos saldremos de esta y pronto volveremos a estar en el estadio. Desearle muchas bendiciones a ellos y a su familia, al igual que a estos héroes que dan su vida por salvarla de otros, sin importar la adversidad y la dificultad. Simplemente decirle que son unos héroes, aún sabiendo que en estos momentos todos queremos estar en nuestras casas, con nuestros seres queridos y ellos se arriesgan para salvar a otras personas, sin importar esos arduos horarios que les tocan. Siempre están allí, nada más agradecerle por su inmensa labor, darle un enorme aplauso y que Dios los bendiga y los proteja de todo mal.